Señora Palacios, Oscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur. Techo salto, es buena orientación. Convendrá conmigo que por este precio no va a encontrar nada mejor. Lo sé, es un precio especial teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta el inconveniente. La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora. Servidora. ¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera? ¿Hay algo de malo en eso? No, en esperar no. En desearlo, sí. Mi abuelo vivió hasta los 87. Pero seguro que su abuelo no fumaba como un carretero, no bebía como un cosaco y no tenía dos bypasses en el corazón. No bebo alcohol, gracias. También me estoy quitando. ¿Tienes marihuana en mi terraza? El IBI del piso. Lo deberías pagar tú que vives en él. Le ocupa temporal, uso y disfrute. Tú vendes seguro de vida, ¿no te hacen descuento? ¿Tú de qué vas criticando todo lo que hago, dejo de hacer? Yo voy con la verdad por delante. Seguro que ya le has puesto fecha a mi entierro. Dos años. Si volviera a nacer, no cometería los mismos errores, que han sido muchos. Pero también me he reído. No sé de qué, pero siempre he elegido reírme. A los que os quedáis, que aprovechéis el tiempo. Y que os espero. A todos. Hija, no sé. Le podrías haber puesto un poco más de emoción a la cosa, ¿no? ¿Y tú qué pasa? ¿Que nunca has tenido miedo a estar sola? Por la decisión es equivocada. Somos Velma y Luis. Decide lo que quiere y vea por ello. Estás como una cabra. ¡Ay, viva! Joder, ¿cómo pega esto? ¡Uf! ¡Uf! Es que me está dando, ¿eh? Por eso. Me está dando. ¡Gracias por ver el video!